Queda relajada, ¿eh? Tiene que estar sintiendo tanto placer ahora, después de la cura. Sí. Ay, mi pobre. Ay, mi pobre. ¿Qué pasa? Es que son muy bonitas. Ya está. Ya está. Fíjate qué bonito, de verdad. Con todo lo que acaba de pasar. Sí. ¿Quién le trae un poco de maíz? Venga, yo se lo traigo. Bien, bien. Pero con un puñadito. No pasa porque ahí está con las cacas. Es un poco de la madera. Ya no tenía miedo, mira. Antes asustaba. Ya no. Sí. No, el que hace... Se estaba oliendo de mi bolsa, ¿eh? No. No, no hay nada. No hay nada.